Ya en el palco están la gran mayoría de los ministros, todo el gabinete nacional. Estamos esperando la llegada del presidente de la nación. Vemos allí de fondo algún movimiento de la gente de seguridad. Intuimos que ya debe estar llegando el presidente, o próximo a entrar aquí a la rural. Hay un lleno total de la pista central de esta rural. Allí está el futuro ministro de Agricultura, porque todavía es secretaría. Pero allí los granaderos que van entrando, dando comienzo entonces de manera oficial el acto. Allí está la gobernadora, María Eugenia Vidal, que también está entrando en estos momentos. Allí al escenario principal. Va a ser recibida por todos los ministros y las autoridades de la rural, que ya están allí en el palco oficial. No lo hemos visto, gracias Rodríguez Larreta, todavía, que también iba a venir. Y el presidente de la nación, obviamente, que todavía no ha entrado. La marcha San Lorenzo, dando un arranque bien patriótico, si se quiere, a esta sociedad rural. Y a esta inauguración oficial, casi en el último fin de semana de la muestra, en donde ya muchísima gente ha pasado por la rural, que ha visto a los grandes campeones, y que muchos de ellos vamos a ver desfilar en la mañana de hoy, en este mediodía, que está hermoso, un poco fresco, con sol, pero con la marcha de San Lorenzo de fondo, empezando entonces esta inauguración oficial de la rural 2019. Bueno, allí la marcha de San Lorenzo, los ganaderos a caballo, acaba de llegar, como ustedes vieron, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Muy aplaudida. Muy aplaudida, sí, muy aplaudida. Bueno, los funcionarios del gobierno nacional, de la sociedad rural, estamos esperando al presidente Macri, que seguramente en breve estará allí también. Sí, que un poco, durante toda su gestión, nada más para hacer un poco de recopilación histórica, desde la vuelta de la democracia a esta parte, por lo general, poco han participado los presidentes durante las inauguraciones, sobre todo el gobierno anterior, que no ha ido a ninguna, directamente no fue ninguna. Sí, también fue Alfonsín, que ha sido abuchado en su momento, y ahí ha tenido un discurso duro en su momento, pero no ha ido a todas. El expresidente Menem tampoco ha ido a todas. Me parece que en este periodo, durante este gobierno, sí, Macri ha ido a todas las inauguraciones y entienden que gran parte de su votación, de su electorado, tiene que ver con el campo. Y por eso, que justo cuatro días antes decidan volver a hacer un ministerio, la Secretaría de Agroindustria, que vuelva a hacer un ministerio, me parece que es ese gesto, sabiendo que viene ahora a esta inauguración con esa novedad. Algunos dicen, permítame en esto no exponerlo, decir, bueno, Ministerio de Agroindustria, ¿por qué salud es una secretaría en un ministerio? Muy bien. Bueno, son políticas de gobierno, cada uno, cuando es gobierno, gestiona con las herramientas que considere mejor. Sí, es así. Bueno, ya, ahí entramos directamente en un terreno político. Claro, por eso lo digo. El acto está, se está desarrollando, podría decirse. Bueno, es súper difícil porque estamos entre medio de un montón de gente, con lo cual se corta la señal, pero contarles que acaba de ingresar el presidente de la Nación a la Rural, acaba de llegar en la camioneta que se traslada habitualmente con custodia de seguridad, se bajó de su camioneta, escoltado por sus guardaespaldas y está entrando en este momento, en instantes más lo van a ver, entrar a la pista central donde va a ser la inauguración de la muestra número 133 de la Rural. Era el último que faltaba en llegar porque los funcionarios ya fueron llegando todos en horario, estaba previsto que hable cerca de las 11 de la mañana, así que creemos que será puntual. Nosotros estamos lejos del vallado de donde entraron los funcionarios por este corralito de seguridad especial que han armado en el día de hoy, intentando evitar cualquier tipo de manifestación hacia cualquiera de los funcionarios, por eso es que la gente y nosotros hemos quedado más lejos. Pero como les decía, acaba de entrar el presidente, lo hizo después de María Eugenia Vidal que la veíamos entrar hace instantes nada más y fue una de las últimas en llegar a esta inauguración de la Rural. Bueno, ahí estamos viendo esa camioneta. A ver, me parece que ahora va a bajar, ahora sí, lo están viendo rumbo a la pista central, estamos a unos 100 metros exactamente de donde está la pista, así que recién acaba de bajar de la camioneta y va rumbo a la pista central para hacer su discurso. La apertura número 133, como les decía, de la Rural y después de haberle dado un guiño al campo anunciando ayer en el boletín, publicando ayer en el boletín oficial, que la Secretaría de Agricultura vuelve a convertirse en ministerio. Esto generó gran expectativa entre todo el sector y lo que nos decían es que lo que están esperando es que se anuncie que se levantan las retenciones que se vencen a fin de año. Podría ser parte del discurso, es el rumor que circulaba en el día de hoy, pero bueno, lo vamos a confirmar en algunos minutos nada más cuando el presidente ya haga su discurso. Bueno, en el otro punto donde tenemos la imagen, donde ya está saludando la primera dama, la gobernadora, el presidente también, a las distintas autoridades, al ministro Dujovner, lo tenemos a Marcos Barroca. Ahí el aplauso. Marcos. Domi, bueno, ahí está el presidente de la Nación, entonces ya ocupando su lugar en el palco, al lado de él el presidente de la Rural, está la gobernadora María Eugenia Vidal, todos los ministros ya con él aquí en el lugar, comienza entonces oficialmente la inauguración de la Rural 2019. Gracias. 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 ¡Viva la patria! Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Se retira el regimiento de granaderos a caballo. El regimiento del padre de la patria representa uno de los logros nacionales más importantes de nuestra historia. Los granaderos de hoy son los custodios actuales de los valores del general San Martín. Son responsables de preservar ese patrimonio de todos los argentinos en sus cuarteles de Palermo, de Yapeyú, de San Lorenzo, en la Casa Rosada, en la Residencia Presidencial en Olivos y en el Museo Histórico Nacional, en custodia permanente del Sable Libertador. Siguen haciendo honor a las palabras de su glorioso Jefe. De lo que mis granaderos son capaces, solo yo sé, quien los iguale habrá, quien los exceda jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!